Se llevó a cabo el día de hoy la inhumación de 20 cuerpos como no identificados, siguiendo los protocolos de la Ley General de Desaparición Forzada. Estos cuerpos pertenecen a diferentes carpetas de investigación en el Estado y siguen obviamente un proceso de investigación. Estos cuerpos, señorita, están resguardados en el Instituto de Servicios Periciales, en la Cámara Figurífica que tenemos, y obviamente ellos tienen que cumplir un determinado proceso. En este caso, el hecho de llevar y conformar expedientes, tanto en forma digital como en forma material y física. Esto es decir, la intervención de diferentes especialidades en materia pericial para conformar estos expedientes y obviamente una vez que se tengan y se cuenten con todas estas experticias, poder proceder a la inhumación de estos cuerpos.